Porque un día me quieres Y al otro día me odias No sé qué te sucede Pero no me sales Cuando me veas con otra Porque un día me quieres Y al otro día me odias No sé qué te sucede Pero no me sales Cuando me veas con otra Bipolar, baby, tú eres muy bipolar Un día me busca la vuelta Y al otro conmigo no quiere chingar Bipolar, baby, tú eres muy bipolar Un día me quieres y me amas Y al otro me odias de más Solo pa' que tú lo sepas En lista de espera tengo más mujeres No porque te ame y te quieras tener que ser conmigo así como R Un día me quiere abrazar Y al otro el carajo me quiere mandar ¿Cómo sabes lo que quieres? Me tiene confuso mental Tú eres bipolar Baby, tú le tienes que bajar Dime cómo hacer Para poderte comprender ¿Por qué un día me quieres? Porque un día me quieres Y al otro día me odias No sé qué te sucede Pero no me sales Cuando me veas con otra Porque un día me quieres Baby, tú eres muy bipolar Y al otro día me odias Baby, tú eres muy bipolar Cuando me veas con otra Ya aguanté mucho odio tuyo Contrólate o me afero el orgullo No voy a dejar mi corazón lastimar Ya es suficiente todo lo que se echó mal Ya dime, ma Si tú no quieres cambiar Yo te voy a despachar Con el combo me voy a activar Y voy a janguear La que caiga me voy a llevar Pa' una suya en el viejo San Juan Tú eres bipolar Baby, tú le tienes que bajar Dime cómo hacer Para poderte comprender ¿Por qué un día me quieres? Y al otro día me odias No sé qué te sucede Pero no me sales Cuando me veas con otra Porque un día me quieres Baby, tú eres muy bipolar Y al otro día me odias Baby, tú eres muy bipolar No sé qué te sucede Pero no me sales Cuando me veas con otra Baby, tú eres muy bipolar No me supiste querer Cuando yo estaba al lado tuyo Ahora no te pongas celosa, amor Cuando me veas con la otra Tito 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 Gracias por ver el video.